Hola a todos y a todas, mi nombre es Pilar López y como bien sabrás soy psicóloga y sexóloga aquí en Vive. En el vídeo de hoy te cuento cómo sacar el máximo partido al preservativo más versátil del mercado. Bien, antes que nada te invito a que si no conoces todos los tipos de preservativos que existen, eches un vistazo por el canal donde tenemos un vídeo especialmente dedicado a ello y te enseño todos uno por uno. En concreto hoy te hablo de este, del dure sensitivo contacto total. Pero ¿por qué hoy hablamos de preservativos y por qué este en especial? Si estás planeando tu primera cita, quédate que te cuento. Aunque todos conocemos teóricamente la importancia de protegerse y utilizar preservativos en los encuentros sexuales, todavía hay quienes ponen en riesgo su salud sexual. Y es que cuando hablamos de relaciones casuales o esporádicas o de ese primer encuentro con alguien, generalmente no conocemos su historia y su estado de salud. Actualmente las ITS o infecciones de transmisión sexual están aumentando de manera exponencial y muy rápidamente. Y es que el preservativo sigue siendo nuestra herramienta más potente de protección frente a ellas. Aunque evidentemente el preservativo no garantiza al 100% que estemos libres de contraerla, principalmente porque no se usa del todo bien en las relaciones y porque hay infecciones que se transmiten simplemente por el contacto piel con piel, como pueden ser el virus del papiloma humano o los serpes. Recuerda que la mayoría de infecciones sí que es cierto que se pueden tratar, pero no se suelen detectar a tiempo porque no suelen tener síntomas en esos primeros meses. Pero sin embargo sí que tienen efectos en la salud a largo plazo. Por ello el preservativo debería ser tu indispensable y tu mejor aliado para llevar contigo en ese primer encuentro y en los posteriores, no solamente para evitar todo lo que te acabo de contar, sino para los embarazos no deseados. Está claro que no podemos ir pidiendo pruebas médicas o lecturales de salud a cada persona con la que mantengamos relaciones sexuales. Pero por lo menos el preservativo debería considerarse, debería normalizarse en cada práctica sexual y sobre todo debería verse como parte de ese juego y algo totalmente natural en la conversación. Porque utilizar preservativo beneficia evidentemente a ambas partes y no solamente te va a proteger de las INTS o de los embarazos, sino que además te va a permitir tener un encuentro más tranquilo, más relajado, libre de presiones y sin estar pensando continuamente en esas consecuencias negativas de no utilizarlo. Así que si lo que te interesa es disfrutar y dejarte llevar, siempre protección. ¿Y por qué este modelo en concreto? Te lo cuento. Pues la verdad es que es muy versátil. Primero porque es un tamaño regular que se va a adaptar a la mayoría de los tamaños de pene y también porque es un preservativo que es más fino de lo habitual. Por lo tanto las sensaciones van a ser más cercanas y más realistas que es quizás lo que estamos buscando a la hora de ese placer sexual. Además tiene un olor agradable, no es el típico olor a látex, que a algunas personas incluso les puede causar cierto rechazo. Y por último, este extra lubricado que te va a ayudar muchísimo más con ese deslizamiento y por tanto con el disfrute. Así que si estás buscando tu acompañante perfecto para esos encuentros sexuales, para que puedan ser seguros al mismo tiempo que placenteros, este es para ti. Pruébalo y nos cuentas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal para estar tratando de las novedades de educación sexual, contenido sobre juguetería y cosmética erótica. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.